Quiero quitarle mi vida Todo lo que a mí me canto por dentro Eso me pasa por regalar Mi corazón, mi alma y mis sentimientos Te quiero olvidar, te quiero sacar Te quiero sacar, ya no hay más Te quiero olvidar, te quiero sacar Te quiero olvidar, vete para allá Te quiero olvidar, ya no vuelvas más 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 Quiero quitarle mi vida Todo lo que a mí me canto por dentro Eso me pasa por regalar Mi corazón, mi alma y mis sentimientos Te quiero olvidar, te quiero sacar Se te va a atacar, ya no vuelvas más Te quiero olvidar, te quiero olvidar Te quiero sacar, te quiero olvidar Se te va a atacar, ya no vuelvas más Te quiero olvidar, ya no vuelvas más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!